Slow, 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 slow master, slow master, fast is with the back, no? Cuando sale la pintura por la fatca, dibujo criaturas de la oscuridad que se violan a la parca La sensación de destrucción del estrés, es lo que busco, cada ataque lanzo al muro es un embrujo Jugar en el Eden con los zombies del Leoprene, salieron del último vagón cuando hice un vulcar en el tren Decía Beche, Spadudomi, Kung Fu, King Jesus, es otra ley, es otro rey, es otro ejercicio Las flechas de la B de baja y apuntan al cielo, alineada a la constelación del dios de la resurrección Esta es la dimensión donde los TAC se convierten en nave piloteada por alguien Difícil que se salven si no se siente nadie, astronautas viajeros del tiempo Me trajeron el mensaje como Ice en el 97, caminando por Gran Avenida Sale mi herida con Sprite, vete, yo, misión, comando A la espalda Jansport, el corazón saltando Las latas suenan mientras sigo caminando dentro del túnel Esta sucia ciudad es una perra hedión del aerosol y su perfume Misión, comando A la espalda Jansport, el corazón saltando Las latas suenan mientras sigo caminando dentro del túnel Esta sucia ciudad es una perra hedión del aerosol y su perfume Los niños juegan bien, secuestran guardias como en GTA Escuchan mi mierda de fondo, no sé por qué será casino Lanzo un tag, asesino, el ritmo de mis latidos Un throw up estilo, bajo el efecto del humo maldito Y dice Sackmo, planeta Jedi Jorba, con Fatgap New York va La destrucción de calidad en cada attack, psycho En ventanales de los bancos, callejón oscuro Mi tag largo arranca de los Paco Vándalos subterráneos, la acción de un pueblo que duerme por años Dios del aerosol, reventando cráneos Es la miseria que me hace más fuerte Salgo a reventar esta sucia ciudad Mi tag un antihéroe, misión comando A la espalda, Jansford, el corazón saltando No son tantas latas de marca, alguna mar sonda lo mismo Pinto firmo con un pilote en el fondo del abismo Sigue siendo el mismo enfermo esquizofrénico Escuchando ruido, camino sin destino Solo soltar mi tag como ejercicio de exorcismo Esta ciudad solo sirve pa' destruirla Me lo dijo un vagabundo que escribía siglas Yo, misión comando A la espalda, Jansford, el corazón saltando La lata suena mientras sigo caminando dentro del túnel Esta sucia ciudad es una perreción del aerosol en su perfume Misión comando, a la espalda, Jansford, el corazón saltando La lata suena mientras sigo caminando dentro del túnel Esta sucia ciudad es una perreción del aerosol en su perfume Ajá, y audazos, what up Yeah, yeah Decapitación El dios del aerosol Primera parte va a la espalda Fue 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 Gracias por ver el video